Este proyecto fue presentado más o menos en marzo y tenía como objetivo hacer un estudio en una lengua meridia o en una lengua andina, que se dice en el quechua, pero con una aplicación, con un impacto. El impacto era que este proyecto pueda servir de base para el Ministerio Público, ya que todavía en ese tiempo yo trabajaba allí. Bueno, luego ya por cuestiones de la vida, de que el Ministerio Público, ya eso se lo contaré en otro momento, pero era básicamente por el proyecto mismo, hay que dedicar tiempo a la compra de los equipos, a las clases, eso no se podía seguir en todo ese complejo trabajo que es analizar a otros. Entonces el primer objetivo de ese proyecto era que sirva de base para el Ministerio Público, ya que el Ministerio Público cuenta con, no sé, no sé, la cuestión de preguntar, pero yo imagino que sigue con un protocolo, una secuencia de preguntas que se les hace a los informantes. Y en este caso los informantes son sospechosos de delitos. Ese es el contexto en el que la jurística se aplica al terreno judicial, al terreno del derecho. Así que el proyecto surgió así, no sé si en castellano sino en quechua, porque empezamos a ver que los delitos también se cometían en quechua. Cuando quisimos ver estudios en castellano que ya era todo un problema, el derecho se imaginaba que es más, mucho más complejo. Necesitamos documentar fonológica, fonéticamente esa lengua, con sus variedades, tener una base de datos, por decirlo así, como hay de las huellas en Renier, si ocurre aquí un crimen, si ocurriese un crimen así y sospechamos de uno de los que están sentados, tendríamos que comparar sus huellas con las huellas que han dejado en la escena del crimen. Las comparamos y esa comparación se llama homologación de huellas anticales. Y con eso podríamos reconocer a ese, ya no sería sospechoso, sino quien ha sido delito. Lo mismo ocurre con la voz. Ahora, por la tecnología que está día a día, todos los días lo tenemos, creo que no somos muy conscientes de ello, porque nos hemos acostumbrado tanto. Los celulares ahora sirven de cámara fotográfica, pues incluso ya nos olvidamos hasta que debemos llamar con un celular, porque estamos todos, o sea, tenemos todos los celulares. Ahora bien está costando porque hoy no tengo el celular, precisamente a flujo de la delincuencia y a mi víctima. precisamente, ¿no?, de la delincuencia. De este, los celulares nos permiten a nosotros hablar con uno del otro, con nuestro grupo de barras, y por ahí organizamos cómo vamos a aceptar, y en fin, cosas a veces. A partir de estas llamadas telefónicas, se presenta, se presenta, levanta por las colegaciones, y se entrega todo esto para prepararlas con las voces de los sospechosos. Y hay así, dentro de la homologación jurídica, no solamente como judicial, no solamente homologan locias, homologan huellas, homologan caras, homologan formas de caminar. Yo ya tenía el video, la cámara de videodigilancia de los encuentros que visitaron, entonces yo ya conocía un poco de estas felices antropológicas que se hacen, tengo ahí la cámara, la forma de caminar, saca el reloj, estaba haciendo ahí la felicia, pero cuando fui a la comisaría me dijeron, bueno, se tiene que llegar al Ministerio Público, fue un desempeño estatal. Entonces, es este terreno en el que estamos, es allí donde se ha creado, es un emotivo que a nosotros nos impulsan, o sea, el primero como lingüistas de escribir el componente fonológico de las lenguas, no pensando en comunidades, sino crear primero una base de datos de estas lenguas y poder tener una base, así como René tiene de huellas, una base de datos de voces. Entonces, para que si hay llamadas de bandas, nos podamos identificar. Bueno, es eso, ¿no? Tener la documentación lingüística sirve para eso. Nosotros no tenemos una base de datos de tiempo que sirva como un antecedente para que si se dio bravo voces en sus cintas, nos pueda compararlas con los delitos que se cometen y lo ponen, no solamente soy castellano, es que es un premio, pero hay. En Gelsa, ¿no? Por ejemplo, en Alecquí, en la zona de Drive, hay llamadas de ser realizadas. Así que, bueno, ese fue el motivo de este proyecto, que está en ejecución, en el Codadilla, que está recibiendo sus primeras etapas. Es muy sacrificado, no realizar este tipo de trabajo, porque es ver en detalle de la organización. Bueno, entonces, la palabra clave para entender este tema se inscribe dentro de lo que es la lingüística portuguesa, la cual ya lo he mencionado antes, en los talleres, que sea en los talleres, en los cursos, donde se ha invitado a formar parte. Esto tiene una... es relativamente nueva. Tenemos lingüistas forenses en Colombia, en Chile, en el CIR, pero clave nace en Europa. Aquí en el Perú, hay un pequeño grupo, el año pasado sí era un conocido grupo, pero este año ya se ha incrementado en el país. Se ve dentro de este campo una nueva oferta, un nuevo mercado, se amplía el mercado laboral, pero sobre todo yo diría que se amplía el aporte, el impacto que tiene la investigación de lingüística. Una vez en una declaración, un abogado te lo quiso hacer, no sé, me sentí en él, me dijo, yo no quiero que se te déjate decirle en esa distinción, no por su ética inmoral, sino por su idoneidad profesional, por la lingüística que es. Entonces, bueno, tuve que informarme, pero sí le pedí a la fiscal, como dijo, yo no voy a... voy a mandar mi queja al colegio de abogado, porque no pusieron como abogado, no sepa. Entonces, bueno, esa ha sido la, digamos que la experiencia por empezar, y además por ser mujer, también ha sido eso. Es lamentable decirlo, pero bueno. Así que esta aplicación está dentro de la lingüística forense, la lingüística en el terreno judicial, los colaboradores, ya le están en sus comunidades, que no, que lo vemos muy ideales, ¿no? Como siempre. Sino que son personas que pertenecen a bandas, tienen problemas de desartes, tienen un perfil sociolingüístico, tienen actitudes, porque cuando ellos hablan, y están extorsionando a ellos, y están hablando con su víctima de violación, asumen una imagen, y su lengua, y su habla, su ser está mal. Pero cuando están en una entrevista en el Ministerio Público, y, por ejemplo, está la prensa, el mago, está el perito, al que lo ve como el especialista, está el fiscal, el abogado, el de defensa, el perito de parte, todos ellos, viéndolo como un ruso. Y le están diciendo, léete este cuento de la camisa. O sea, obviamente, eso va a cambiar en relación con una llamada, donde dice, oye, pues, no sé, imagínense, un violador, un malo, imagínense. Y precisamente es tema de violación, son los temas a los que yo he podido ir a la juicia, o declarar, imagínense. Por eso les digo, o sea, para ese trabajo, sí se requieren cosas que quizás nos diferenciamos en un momento de acción, como es el manejo de la seguridad del alma. Como manejar esa seguridad que hay que tener cuando tiene que grabar a diferentes personas, con diferentes situaciones, ir a los finales. O sea, es una de las tareas que tenemos. Bueno, el análisis discriminante era precisamente lo que me preguntaba uno de los ingenieros, que no trabajaba en el área de música, de subidos, sino que trabajaba más bien en el área ambiental. Entonces, varias veces yo me he reunido con ellos, según estaba hablando, oye, entonces, ¿cómo te identificas a una persona cuando abriste? Porque es muy complicado identificar a una persona. O sea, tú identificas a la persona por su cara, bueno, pero puede ser que se cambien la cara, o no sé, que sea una cosa. Y también hay gente que se parece. Hay gente que se parece. A mí me han dicho, oye, ¿ya viste tu doble vista? Siempre me dicen, ¿cómo identificarlo? Porque eso es lo que hace la poesía supervivencia, es identificar. Y se cree que la mejor identificación es por ADN. Lo que hacemos con la voz, que no es como la de ADN, que si bien tiene que ver con las cuerdas vocales, la forma, los dientes, pero también se puede modificar. Tenemos ahí a los limitadores, a los limitadores, ¿no? Y también, por supuesto, tenemos que, según el registro, si estoy queriendo formar nuestra banda, si nosotros formamos nuestra banda, ¿cómo nos comunicaríamos? Eso, que no se malentienda, que no se malentienda, que no se malentienda, que no se quiera formar una banda, pero nos ponga a seguir a su supuesto. Entonces, allí la cuestión cambia. El análisis discriminante es, ¿cuáles son tus parámetros para decir que esta persona es o no es? Uno de los parámetros que teníamos, en un inicio era, en español, las personas sonorizan la K, la T, la P, y ese, ah, ya, como ha sonorizado, es la persona. Y los jueces, eso, decían, oh, no, lo ha dicho allá, el perito lo ha dicho, preso. Y cuando empezamos a ver más y más miembros de la banda, todos sonorizaban. Y cuando empecé a pedir algo más que graben, y empecé a escuchar a los atletas, también sonorizaban. ¡Uy! Ahora cuando vaya un juicio, ¿quién va a dar su interés? La boga defensa, la va a destruir, metafóricamente hablando. La va a destruir, lo que va a decir, sufrir, dice, ¿en qué momento, en qué libro, artículo, tesis, dice que la asoalización es un rasgo discriminante? Es decir, capaz de identificar o diferenciar hablantes. Esos son los rasgos discriminantes. Y eso los tenemos en la antropología forense. Rasgos que son antropométricos, ¿no? Que miden el tamaño de la oreja, la disposición, dos o tres veces. Pero en la antropología, ¿qué es eso? Eso es en castellano, porque más conocemos eso. Pero imagínense en quechua. Ese fue el motivo por el que quisimos trabajar en quechua. Además, simplemente, por una cuestión de lingüística. Una vez llegó un caso en quechua, y uno de los señaleros dijo, ¡No! Esto no lo hacemos. Esto es una dialéctica. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, allí, un doctor, oye, ¿qué está diciendo? Que Perú es un país con una variedad lingüística que amerita estudiar lingüística en el país. Y sobre todo, porque los deditos se cometen en códigos secretos. Claros. ¿Sí o no? Mi abuelita, cuando hablaba quechua, ya solo se veía insultos. ¿Y por qué? Porque tenía que ser un código más cerrado. Así era mucho más interesante. De la misma manera piensa también. Hay que pensar también en ellos. Que somos un grupo marginal, un grupo con el que no pensamos. Y que desde la universidad también deberíamos ver formas de abordar esa situación. Que tenía la oportunidad de ir a los donables Castro Castro, por ejemplo, a un estudio de sociolingüística. Bueno, y lo otro era hablar de esta lengua que ya afligé a poco. Y el análisis de las vocales ya para terminar. Los análisis que se han hecho en reconocimiento de voz, que te estoy hablando. En el caso de la Divideos. El caso de la Divideos se ha hecho, ha sido realizado por muchas personas, entre ellas personas que no saben cuál es el aporte que tiene conocer una vocal, una lengua. O sea, solamente se han medido vibraciones de formas locales y nada más. El caso de la Divideos es de Divideos. Pero también lo hacen, pues, quien dice ser especialista en Divideos, también se autodermina especialista en ambas cosas. Lo pueden ver en todo cuerpo y decirlo. Ahí van a ver los letreros. Peritos fonéticos, ¿verdad? Pero, este, para ellos es necesario, es necesario conocerla. Así que yo aplaudo este tipo de jornadas, colores, congresos, donde los estudiantes deben ser aquellos que reoriten su trabajo y digan, esto me va a servir para algo. Tienen mucha relación. Si hay momentos, puede ser que los trabajos dejen de ver al colaborador como alguien ideal, sino que no es alguien que tiene muchas actitudes y que puede variar a lo largo de los registros. No tenemos eso. Le hacemos a documentarles. Este trabajo está en ese camino. Pasemos a lo siguiente. Pasamos, creo que, porque estaba ahí mencionando cómo es el análisis biométrico. Se cuentan promedios, se cuentan muchos valores estadísticos, media, moda. Hay software que son biométricos, pero que no están disoñados para el quechua. Y que a nosotros nos cuesta mucha plata, como cancha. Nos cuesta a nosotros vivo porque es plata del Estado. Y ese sopa viene de otros países. Y dije, bueno, eso es aplauso. Pero mejor sería que nos unamos y nosotros mismos enseñamos ese sopa. Y que lo vendamos. No es cierto. Porque tenemos muchos temas. Bueno, y ahí está, ¿no? Vean, la diversidad, hay dos tipos de homologación. Homologación de voz para verificar, de uno a uno. Por ejemplo, alguien le llama, me quiere extorsionar porque he visto mis videos que tengo. Por ahí he grabado un video. Entonces me extorsiona y yo sé quién es y denuncio. Y le digo, por favor, verifique, ha sido él. Yo sospecho. No sospecho, porque sospecho no se puede. Te necesitas pruebas. Y que tanto tome la prueba de un lingüista. ¿Es científico o no es? Está el problema. Ese es nuestro gran problema. Nuestros equipos, nuestros laboratorios, ¿están acreditados? ¿Están acreditados? Todavía se va a hacer la primera pregunta que vamos a hacer. Entonces, trabajo en el centro.